Yo, yo tengo ganas de o un gran rival tipo PSG o un gran rival o un rival asequible, ¿no? Tipo Copenhague, PSV, lo que no quiero es un rival igualado, un ínter, ¿no? Un ínter, no, no, no me, no, no me transmiten, no, no me transmiten nada. Yo quiero o un rival fácil o un rivalazo, ¿no? Tipo PSG, además que, claro, en la historia de la Champions League, en toda la historia, ¿no? Desde que se creó, inclusive, la Copa de Europa, jamás se han enfrentado Atlético de Madrid y PSG. Bayern y United. Yo dije Bayern y United, ridículo. Yo también. Y Juanma también, Bayern y United. Y pasaron Bayern y Copenhague y Copenhagen, hostia, fatal, ¿eh? También te digo, ¿quién se iba a imaginar que el United iba a quedar cuarto, tío, cuarto? Arsenal y PSV. Arsenal y PSV. ¡Toma! Aquí sí, ¿eh? Basadote, ¿eh? Basadote, tú. Arsenal y PSV. ¿Y Juanma, qué dijo? Tú, Arsenal y Sevilla. ¡Ay, el gafe! Aquí, ¿qué dije? Napoli y Real Madrid, supongo, ¿no? Napoli y Braga... No, Real... No, no, no. Madrid, Napoli y... Napoli y Real Madrid, bien. Y Real Madrid. Real Madrid primero, Napoli segundo. Igual, igual. Vale, Juanma, igual, vale. Aquí, Basadotes también. ¡Uh! ¿Qué dije aquí? Benfica e Inter. Yo di... ¡Uff! Patinazo gordo, ¿eh? ¡Hostia, ¿y qué dijimos aquí? ¿Qué dijimos aquí? A ver... Aquí lo que me cuesta elegir es el segundo. A mí me cuesta elegir el primero. El segundo lo tengo claro. ¡Joder! ¡Cara de cabel! Tienes claro que será el Atleti. Atleti Feyenoord. Vale, yo voy a decir... Atleti Feyenoord, dice Juanma. A ver... Atleti... Lasio, voy a decir. Atleti Lasio, dije yo, ¿eh? ¡Wow! Basadote, ¿eh? Basadote, tú. Basadote, Basadote, ¿eh? ¡Hostia, qué bueno, tío! Quitando el... Este... El resto Basadote, Basadote, ¿eh? Grupo F. Eh... Newcastle PSG. Yo diría. PSG primero, Newcastle segundo, Dortmund tercero y Milán al carré. Fatal aquí, ¿eh? Fatal, 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 fatal. O sea, sí, el Milán fue al carré. ¡Ah, no! Tampoco. El Newcastle fue al carré. Cuarto. Todo mal, ¿eh? Eh... John Boyce... Aquí, City y... Primero... ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya, hombre! No, tal cual está no me va a pasar aquí. Y fichamos a Luz Amplavovic. Eh... Eh... Tal cual está aquí. Manchester City, Leipzig. Yo igual. City, Leipzig y yo igual. ¿Y Grupo H? Porto, Barça. Sí, llevo ya dos... Y fue así. City, City, Leipzig. Y yo que dije... Años seguidos que digo que el Barça va a pasar a octavos. No pasa. Ahora digo que va a pasar primero. Pasará a segundo. Segundo. No, Basadote, ¿no? Basadote porque finalmente el Barça pasó como primero junto a Loporto, seguramente. Bayern y United. Vale, pues... Oye, no ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal. Quitando el grupo F, el grupo D y el grupo A. O sea... ¿Cuántos grupos son? He acertado estado Basadote en cinco grupos de ocho. O sea, eso es más de la mitad. Venga, va. Comienza el sorteo. Comienza el sorteo. Preparados para sacar las bolas calientes frías. Mis bolas calientes. El señor Claudio Ranieri y John Terry, ¿eh? John Terry. Cuidado, ¿eh? Oporto. Oporto contra nosotros. Estoy nervioso, ¿eh? Estoy bastante nervioso, ¿eh? Saca la del Atleti, macho. Arsenal. Napoli. Este no le quiero, tío. No saques el Atleti. No lo saques. Le puede tocar Bayern, Real Sociedad, Atleti, Dortmund, City y Barça. Por favor, no saques la del Atleti, tío. No saques la del Atleti. No, no. A ver... Barça. Napoli-Barça. Giovanni Simeone contra Joao Félix, ¿eh? Tengo claro a quién voy a poner, ¿eh? Mis predicciones. Real Sociedad PSG. Inter. Ahora sí, mi gente. Calentemos que salimos, ¿eh? Calentemos que salimos. Atleti. Atleti-Inter. Borussia Dortmund PSV. Hostia, qué suerte el Dortmund, tío. De verdad. Sí, Lazio Bayern directamente, sí. Porque no le puede tocar otro. Copenhague-Manchester City. Increíble. Y Leishpik-Real Madrid, ¿no? La verdad no tengo ni idea del Red Bull Leishpik. Sé que está ahí. ¿Cómo se llama este? Y Leish Moriba creo que está ahí. O no está ahí, ya. No tengo ni idea, colega. No sé si sigue por ahí Timo Werner. Pero estos serían los enfrentamientos de estos próximos octavos de final de esta edición de la Champions League, mi gente. No sé qué decirte, ¿eh? Luis Enrique tiene buenos recuerdos, ¿eh? De Anoeta. Luis Enrique rompió esa maldición que el Barça llevaba, creo que 10-15 años sin ganar en Anoeta. Ojo, ha hablado primeras impresiones de nuestro madridista de confianza, Gaze Blanco. Ya estamos en cuartos. Siempre nos toca la Cenicienta. Otra vez será. Vamos con nuestras predicciones. O qué onda, ¿eh? O qué onda. Ya me cansé de ser buena onda. Sin tener ni puta idea de la situación de cada equipo. Arsenal o Porto. Pasa el Arsenal. Napoli-Barça. Si tengo que elegir entre Giovanni Simeone y Joao, yo digo, sin ningún tipo de pudor, yo digo que pasa el Napoli. Pasa el Napoli a cuartos de final. PSG-Real Sociedad, tú. Y para ese entonces puede ser que el PSG esté bien, 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 ¿eh? Así que yo digo que pasa a cuartos de final el PSG, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Y luego ese PSG se va a enfrentar en cuartos de final al Atlético de Madrid. Porque entre el Inter y el Atleti, si no digo al Atleti, ¿quién sería yo? La verdad, ¿quién sería yo? La verdad, ¿qué clase de colchonero sería si no digo el Atlético de Madrid? Partido bastante igualado. La verdad, partido bastante igualado el Atlético de Madrid contra el Inter. Pero yo creo que va a pasar el Atlético de Madrid a cuartos de final. PSV-Dogmont, pasa el Borussia Dortmund. Lazio-Bayern, pasa el Bayern-Múnich. Conozco a la Lazio, lo poco que le he visto, la verdad, y creo firmemente que pasa el Bayern. Copenhague-City, pasa el City, también, obviamente pasa el City. Y Leishpik-Real Madrid. Me gustaría que pase el Red Bull-Leishpik. Como no, toda persona de bien le gustaría, le encantaría que pase el Red Bull-Leishpik. Pero yo creo firmemente que va a pasar el Real Madrid. El Real Madrid ya caerá en cuartos o en semis contra un equipo que le juegue de tú a tú. Fíjate que el Real Madrid afronta varias bajas, ¿no? Varias bajas. Pero yo creo que va a pasar el Real Madrid. Y así se quedan mis predicciones de estos octavos de final de esta edición de la Champions League. Arsenal, Napoli, PSG, Atleti, Dortmund, Bayern, City y Real Madrid. Yo creo que el Oporto puede tener alguna posibilidad. Si el Arsenal decide pechear o no, depende. Si el PSG sigue así, la Real tiene muchas posibilidades, ¿eh? Lo que pasa es que, a ver, de cara a febrero, yo creo que el PSG puede cambiar su situación, ¿no? El Atleti-Inter, si el Atleti no ficha ni un puto 9 y ni un puto 5, lo va a tener más complicado. La verdad, lo va a tener mucho más complicado. El Borussia Dortmund, la verdad, es que fue la sorpresa de esta fase de grupos. Podría pechear también, ¿por qué no? La verdad. Bayern y City, nada, imposible. Lazio y Copenhague, imposible. Y Real Madrid-Leishpik, aún haciéndolo muy mal, me huelo el típico partido que el Leishpik le da un baño al Real Madrid. Pero el Real Madrid se va 2-1, ¿no?, al Bernabéu. Y luego aquí le da otro baño al Leishpik y el Madrid gana con un penalti de culo. Y luego Napoli-Barça. Yo creo que va a pasar el Napoli, pero perfectamente podría pasar el Barça también. Yo creo que los más igualados son Napoli-Barça y Atleti-Inter. Para mí son los más igualados. En el Napoli-Barça quizás el Barça está un pelín por encima, un pelín por encima. Y en el Atleti-Inter no sabría decirte quién estaría un pelín por encima. Cada uno tiene sus armas, ¿no? Sus armas. Eso sí, el Inter está mucho mejor, ¿eh? Mucho mejor que el Atleti a día de hoy.